La expresidenta de Fede Cámaras, Alvis Muñoz, llamó al gobierno nacional a acabar con la violencia que viven los venezolanos. Muñoz ofreció estas declaraciones una semana después de sufrir un ataque a manos de un grupo de delincuentes que le propinaron tres disparos cuando salía de Fede Cámaras. Estamos tomados por la violencia, por la violencia de cualquier tipo. No voy a calificar cuál fue la violencia que se aplicó con nosotros, pero el país está en manos de la violencia y hay que reaccionar. Y yo creo que quienes primero tienen que reaccionar porque su obligación es el gobierno nacional. La dirigente señaló que el CICPC continúa investigando su caso. Nuevamente agradeció la atención médica que recibió en el hospital Pérez Carreño y en el centro médico donde fue intervenida.